Bienvenidos este 24 de noviembre de 2022 al devocional Matutina 2022, nuestro maravilloso Dios. Gracias a cada uno de ustedes, que Dios les siga bendiciendo grandemente en su hogar y familia. El título de hoy es, un glorioso día. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. 1 Corintios 13.12 Aunque ya una carta de cumpleaños va en camino, escribió Dietrich a su enamorada, no puedo resistir a escribirte el nuevo. De hecho, me gustaría escribirte una carta de cumpleaños cada día. Quien escribe es Dietrich, pastor, teólogo, profesor universitario y en ese momento prisionero de Hitler. La enamorada es María Wehtmeier, su prometida desde enero de 1943. La carta de felicitación por su cumpleaños sirve también para agradecerle a María por el ánimo que sus cartas le han dado y para decirle lo mucho que siente no poder decirle esas cosas en persona. Todavía tendré que seguir escribiendo, le dice. ¿Pero durante cuánto tiempo? La verdad es que no escribiría por mucho más tiempo. El 9 de abril de 1945, Dietrich moriría ahorcado por los nazis en el campo de concentración de Flossburg, Alemania. Tenía solo 39 años. Una vida, por cierto, muy corta. Pero de cuánta inspiración para todos los que estuvieron en contacto con él, incluso en la prisión. Tanto en la cárcel como en los campos de concentración donde estuvo recluido, Dietrich ministró a los enfermos y a sus compañeros de prisión al expresar palabras de ánimo a los ansiosos y deprimidos y compartir con ellos el evangelio de Jesucristo. Se cuenta que incluso los guardias encargados de vigilarlo fueron grandemente impresionados por su conducta, a la vez abnegada y valerosa. De hecho, fueron estos mismos guardias los que ayudaron a sacar de la prisión las cartas y escritos de Dietrich que hoy podemos leer. ¿Por qué Dietrich tuvo que morir tan joven, de una forma tan violenta y a manos de un régimen tan cruel? ¿No podía Dios haber conservado su vida? Pocos días después de su muerte al campo de concentración en Flossburg, fue liberado por los aliados. Unos días más y su vida se habría salvado. Pero no ocurrió así. ¿Por qué? Quizá la respuesta está en la carta a María. Ahí le dice que Dios altera nuestros planes para que se cumplan los suyos, los mejores planes que Él tiene para nosotros. Quizá, pero hay una cosa que sí sabemos sin la sombra de una duda. Aunque ahora vemos oscuramente, un bendito día veremos cara a cara. Ese día, las cosas difíciles de entender recibirán entonces explicación. Y donde nuestro entendimiento finito no descubría más que confusión y planes fallidos, veremos la más perfecta y hermosa armonía. En Camino Cristo, capítulo 12, páginas 169-170. ¿Cuánto falta, Señor, para ese glorioso día? Bendito Dios, cuánto anhelo el día glorioso cuando todas nuestras dudas serán aclaradas. El día cuando finalmente veremos el rostro de nuestro amado Salvador. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.